Y como usted sabe, ya le dimos a conocer a los seis aspirantes a ser los coordinadores de la defensa de los comités de la 4T en el estado de Morelos. Que dicho de manera llana y clara, pues de ahí va a salir el que será el candidato a gobernador para el estado del partido Morena. ¿Quiénes son ellos? Que se sabe qué es lo que han hecho en sus vidas. Bueno, para ello hemos invitado al licenciado Gabriel Armando Maldica Vides para platicar de este tema interesante, ver las expectativas, las posibilidades de cada uno. Armando ha vivido dentro, ha vivido fuera, tiene años, 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 décadas encima que con esa experiencia nos puede ilustrar sobre este tema. Así es que le doy la bienvenida. Armando, buenos días. Buenos días, Ebristo. ¿Cómo estás Armando? Bien, gracias. Perfecto. Oye, ¿cómo viste toda esta, hasta dónde vamos de este proceso interno de Morena? Pues que se van cumpliendo lo que pronosticaron, más bien dicho lo que dijo la convocatoria, que independientemente de dos personas que eligieran por cuestiones de género, o sea dos hombres y dos mujeres, también el Comité Nacional o la Comisión de Elecciones también iba a sacar. Esos fueron los dos primeros electos por el Consejo, dos mujeres, dos hombres, cuatro en total, aunque había como 10 o 12 aspirantes y mucha gente se quedó fuera, dijeron no es posible, ¿cómo es posible? Por cierto, ¿cómo está la encuesta? Vamos a ver la encuesta que hicimos ayer, esto nos va a ser útil para ver qué opina la gente de esto. A ver, ¿qué dice, qué dijo la encuesta? Mire, le preguntamos a la gente que quién debería estar además de los que están en la lista definitiva y la gente dijo que Brenda Espinosa, pues que está bien en su casa. Rafael Reyes, 10%, Juan Ángel Flores, 82%. Sí, no, está bien. Y Lucía Mesa, un 8%. Bueno, esto viene a cuento porque solamente eligieron tres mujeres, nada más se amplió en uno y uno, ¿verdad? Sí, ajá. Uno y uno más, aunque se decía que iban a entrar todos. Pero bueno, finalmente la encuesta final será sobre estos seis aspirantes, tres mujeres y tres hombres, ¿qué es lo que vamos a compartir hoy con ustedes? Vamos a empezar, Armando, ¿con quién te gusta que empecemos? Pues, de menos a más, yo diría, ¿no? O de más a menos, a ver cómo lo toma la audiencia. Así es. El primero sería Víctor Aureliano Mercado, saludado. ¿Y estamos hablando de menos a más o de más a menos? Pues, ahora sí que cada quien se acomode en el lugar que le corresponda, ¿no? Víctor Aureliano, un hombre que pues hoy es empresario, ¿no? Sí, pero empezó ahí como de IBM o cosas así en la dirección del transporte hace muchísimos años. Se rumora, ya ves, las leyendas urbanas que tenía una tía ahí, empezó a trabajar ahí en placas, etcétera. Y ahí fue ascendiendo, de director, subdirector, etcétera, etcétera. Joven decente, que se acaba de trabajar. Ah, en aquel tiempo. Ajá. En aquel tiempo. Y este, y hasta que se jubiló como director del transporte. Empezó como agente de tránsito. ¿A poco? Empezó como agente de tránsito, fíjate, desde el nivel más básico. Sí, sí, así es. Y además, quién sabe si cumplía el perfil, pero pues, como dices. Era motocicleta, o agente motorizado. Seguramente empezó de a pie y ya fue creciendo. Pero suceden casos, ayer la magistrada que estaba acá, era mecanógrafa, cuando yo la conocí. No, claro, suceden casos y es deseable. Y llegó a magistrada. Y es deseable que la gente vaya de abajo, ¿no? Sí, claro. Y ya ves, Benito Juárez fuera pastor. Claro, claro. Y llegó presidente de la república. Claro, claro. Regresamos con Víctor. Ahora es más fácil que llegue un borrego. Vamos con Víctor Aureliano. Bueno, está vendiendo gelatinas, puede ser candidato. Pero dejemos eso, dejemos eso. Vamos con Víctor Aureliano. Sí. Que hay que decir una cosa, Armando. Tuvo un momento en que se generaron muchos señalamientos. Hay videos ahí rondando en redes sociales. Siguen, siguen. Siguen, obviamente. Y van a seguir. Claro, pues no hay que entender que estamos en momentos políticos, ¿no? Así es. Y se han dado hasta, o se van a dar hasta con la cubeta. Esa es la verdad. Así es. Y denostaciones, a favor, en contra. Ahora, y bueno, eso es de prácticamente cada trienio, cada sexenio. Un hombre muy cercano también a Cuauhtémoc Blanco y hombre de sistema, sin duda alguna. Sí, obviamente. Que se afina al gobernador. No, y además conoce bien lo del transporte, en el ramo que estuvo, ¿no? Ya cuando lo quisieron proyectar más, pues ya se fue de coordinador de suerte ahí de la oficina de la gubernatura. Exacto, cuando lo quisieron proyectar más, lo dices bien. A partir del febrero de enero. Desde ahí empezó a recorrer el estado, y bueno, haciendo compromisos, ¿quién sabe de qué? Porque, pues, él era de esta administración. Sí. Finalmente solicitó licencia apenas hace unos días. Sí, efectivamente. Y ahora se está promoviendo, pues, en todo el estado. Él está en la encuesta final, son seis, recuerde, estamos hablando del primero. Víctor Aureliano, ¿se llama? Sí, Mercado Sagrado. O sea, se maneja como una de las cartas del gobernador. O sea, de Cuauhtémoc Blanco. Que tiene dos. Por supuesto. Ahorita veremos la segunda. Bueno, pues, ese es... Vamos a seguirle con Rabindranath. Rabindranath Salazar, también un hombre polémico. Rabindranath es un hombre joven, nació en el 68, ¿verdad? Entonces, este, ha sido... Nació en Jutepec, obviamente, ¿verdad? Diputado local, ¿verdad? Plurinominal. Ha sido senador, ¿verdad? Director General del Banco del Ahorro, Bansefi, el famoso Bansefi. Sí, Bansefi. El director general, también, después cambió de nombre, decían Banco del Bienestar, ¿verdad? Ya es Banco del Bienestar. Ah, bueno, subsecretario de Desarrollo Democrático, eso de participación social, y eso de religioso. Eso depende de la Secretaría de Gobernación. Exacto. Y ya después, actualmente, es coordinador general de política del gobierno. Ahí depende directamente del presidente de la República. ¿Qué investigaste, Armando? ¿Solicitó licencia o sigue ahí? Este, no, yo quería saber que no haya solicitado licencia. No hay información al respecto, ¿verdad? No, no hay. Pero, como quiera que sea, pues, no olvidemos... Presente su renuncia. ¿Ya renunció? ¿Cuándo renunció? Hace semanas. Bueno, aquí nos dan el dato de que sí ya renunció. Ah, perfecto. De cualquier manera, él siempre ha estado haciendo política, porque no olvidemos que también quiso ser gobernador cuando... Sí, en el año pasado este. Por eso, cuando nominaron a Covutamuc, ¿verdad? No olvidemos. Entonces, él nunca ha quitado el dedo de arreglo. Ahora, ¿qué opinas, Armando? Ya se lo preguntamos a él directo. Recordarás que él cedió la silla, el asiento... Bueno, la candidatura, mejor dicho, a Covutamuc Blanco. Entendíamos que a reserva de que él sería el siguiente dentro de seis años. Ya se lo preguntamos directamente aquí en este espacio informativo. ¿A él? Sí. Y él dijo, no, pues no, hay que ganarse la candidatura. O sea, acepta la contienda, pues, la competencia. Pues sí, acepta de que no se la ganó él, que se la ganó Covutamuc. Entonces... No, 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 que este, en esta nueva, que si le debían algo, algo así, pues no. No, claro que no. Él dice que no y que va a buscarla, bueno. Bueno, es que él anduvo contendiendo y queriendo ser el candidato, obviamente. Y nosotros sabemos que Andrés Manuel dijo allá en Oaxaca que el candidato iba a ser Covutamo para la gobernatura, ¿acuerdas? No, pero estamos hablando de Ramindranath, compañero. Pues sí, pero Ramindranath quería y no lo eligió a él. Ah, bueno, ahí sí lo aniquilaron, pues. Es lo que te estoy diciendo. Y no le quedó más que decir. Ahorita vamos a ver qué dice la comisión de elecciones y todo ahí, el, el, ¿cómo se llama? Lo que le están dando aquí como que para que todo sea por lo de la encuesta, ¿me explico? Pero finalmente los que van a decidir son las cúpulas. Eso lo diríamos al final. Bueno, ahorita lo que entendemos que hay seis, seis, tres mujeres, tres hombres, ya mencionamos a dos hombres. Sí. En Ramindranath a quien también se le, se le reconoce o se le visualiza como un hombre influyente en las actuales, en los actuales cargos que tienen varios, varios morenistas, ¿eh? Como que él fue importante, incluso aquí en Jojuta tenemos un diputado que lo vinculan con él. Hay presidentes municipales que se persiguen con él. Peres, flores. Entonces, bueno, ese es Ramindranath Salazar, el tercer varón. Ah, es mi paisano, Juan Salgado Brito, de Tilingo. De Tilingo. Bueno, para los que no sepan dónde es Tilingo, es Temi Milcingo. Ok. Así como Amador Salazar, San Miguel 30. Aunque se le cuestionó mucho que venía de Guerrero en un principio, ¿verdad? Pero ahora pues ya se ha vecindado ya. Finalmente en el estado de Morelos no hay que olvidar que se constituyó con gente del estado de México, del estado de Guerrero, ¿no? Sí. El estado de Puebla y con los tilangos. Entonces, este, pues somos lo mismo, o sea. Juan Salgado Brito causó un poco de sorpresa. Quienes hemos estado dentro de esto, pues podemos esperar cualquier cosa. Pero mucha gente le sorprendió porque ya estaba como que inactivo, hombre del Partido Revolucionario Institucional por mucho tiempo. Así, muy buen orador. Por el que obtuvo varios cargos. Sí, pues diputado federal dos veces, diputado local dos veces, presidente municipal en el 85 de Cuernavaca. Fíjate, dirigente del PRI creo, ¿no? También, muy buen orador, te digo. Y muy buen orador, tipo, con muchas tablas. No, y además, es gente, buena gente, yo diría, ¿no? Me acuerdo que en el 90, 90, 91, en Tachapán andábamos participando con el difunto Rigoberto Vázquez Morales, mi amigo, y Paz Canse. Entonces, no lo encontramos y tenía un invernadero, ¿cómo se llama? No, tiene muchas plantas. Invernadero. Y nos regaló plantas para... O vivero. Vivero, para plantarlas, valga la redundancia, desde la secundaria delantera de Tachapán hasta cuatro caminos. Buena onda, ¿eh? Fuimos en una camioneta con río. Y no se me olvidan mis acciones. En ese tiempo estaba trabajando en una comisión, en una que era conurbada, el Estado de México con el DF. Y estaba, creo, de gobernador Camacho Solís o de reciente, lo que fuera. ¿En la Ciudad de México? Sí, en la Ciudad de México. Perfecto. Bueno, pues ahí está Juan Salgado Brito. Y con muchas tablas. ¿A ti sí te sorprendió? No, porque, pues, de cualquier manera, él tiene acercamiento con Andrés Manuel. O sea... ¿Ya lo tenía desde antes? No sabría decirte, pero no olvidemos que también Andrés Manuel salió del PRI. Bueno, eso sí. Pues a eso me refiero. Entonces, no precisamente, pues, que sigan siendo PRIistas, ¿me explico? Es, pues, como ahorita la mayoría de Morena, pues, salieron del PRD. O sea, pues, nada más se brincaron, pues. Claro, claro. Esa es la verdad. Siguiendo a López Obrador, por supuesto. Y hay otros que son fundadores directos de Morena, ¿no? Que hablando de los fundadores, no los vemos, Armando. Como no, ahí está Margarita González de Labios, fundadora. Fundadora de... ¿De Morena? ¿Quién más? Que yo me acuerde. No, pues, los que estén aquí apoyando y que estén. Pues a eso me refiero, que no veamos a los verdaderos fundadores, a los originales. No, 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 no. Incluso hay un problema al fondo muy doméstico, ¿no? De que los que impulsaron a Morena, creo que están siendo marginados. Sí, hombre. Hay cierta... Eso ahorita al final lo revisamos, porque estamos valorando, viendo quiénes son los aspirantes. Porque de aquí podría salir el gobernador. Y fue candidato también a gobernador, este, Juan Salgado. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Perdió contra... ¿Anda contra este, cómo se llama? ¿El Tuercas, cómo se llama? ¿El Tuercas? A ver, ¿cómo se llama? Sergio Estrada. Sergio Estrada. Ok, ok. Bueno, pues ahí tiene, sí tiene largo historial, este, Juan Salgado Brito. Así es que, para valorar y para entender, dimensionar quiénes son los aspirantes. Y como dice Armando, pues muy seguramente tiene una relación muy estrecha con Andrés Manuel López Obrador, para que él mire sin decir nada, pum. Y tiene... Ahí apareció. Tiene mucha experiencia, a mi juicio, eh. Entonces, pero bueno, hay otras gentes que se han identificado más con la corriente del actual presidente. No hay que olvidar, y ahorita le vamos a seguir todavía. ¿Crees que la gente de hoy se acuerde, Juan Salgado? De la de hoy, pues quién sabe. Pero la de ayer, como yo que tengo 70 años, sí me acuerdo bien. Y tan me acuerdo bien que te estoy diciendo lo que ya dije. Sí, por supuesto, eso me queda claro. Pero yo me refiero a qué ventaja o desventaja tendría, ¿no? Con las nuevas generaciones. Yo creo que... Que ya pasaron muchas. Yo creo que ahí, en una contienda, sería desventaja. A mi juicio, pues. ¿Por qué? Pues ya las generaciones jóvenes, pues nada más andan en el internet, en el celular. Exacto. O sea, pero ya no, como que no les interesan mucho esas cuestiones. Perfecto. Ahí están los tres hombres que aspiran a la candidatura. Y vamos ahora a las mujeres. ¿Con quién quieres empezar? Pues con Sandra Naya Villegas. Pues ahí no hay mucho que decir de ella. Es nada más que es una mujer muy joven, nació en el 76. O sea, 1976, no confundir con 1876. Y el único cargo que ha ocupado, según la información que hay en las redes y en otras partes, es que fue asesora jurídica Emiliano Zapata en el ayuntamiento. Posteriormente contendió en la elección intermedia con el 21, cuando perdió el candidato de Morena. Que jugaron por el PES y por el PES. ¿Pero ella iba de candidata? De síndico. Ah, síndica. Ajá. O sea, que no ha ganado ninguna elección. Y no, y después ya la metieron en la Secretaría de Administración, ahora con este... Ahora, ¿venía del gobierno municipal de Cuauhtémoc Blanco? No. ¿Qué sabes? Que yo sepa, no. O sea, yo lo único que sé es que contendió, pero contendió por el partido de Cuauhtémoc Blanco, porque iban en coalición con el PES. Probablemente haya estado en el gobierno municipal de él, ¿verdad? Por eso ya la conocía, le invito. No, a punto fijo, no lo sé. Obviamente que sí, quiero decir, ¿no? Correcto. Y actualmente es Secretaría de Administración y como siempre se va buscando como representante legal de la empresa, dice, familiar, la tía Licha. Y yo en un instante o por un momento pensé que anunciaba mariscos. Pero no, bueno, se aprovecha, ¿no? Puede aprovechar. Pero yo por ahí ubicaba la cuestión, ¿no? Y dije, me acuerdo de Río Mayo, por ahí hay un negocio de la tía Licha, pues. Es muy popular la tía Licha en Cuauhtémoc Blanco. Sí, en Cuauhtémoc Blanco. Es muy popular. Por eso la usan, ¿no? Yo creo, porque hasta tiene en la pancarta ahí con comillas la tía Licha. O sea, pero... Ajá, ajá. Ah, qué bueno. En su propaganda tiene eso. Aquí en Jocutla, ¿quién sabe cuánta gente irá? Piensa, piensa que a la mujer le puede ayudar. Bueno, pues para hacerla conocida. Pero dices, dices bien, tiene un currículum bastante corto. No, demasiado corto. Yo diría que cortísimo, pues. Y sorprende que esté la, fíjate, o sea, Sandra Anaya contra Lucía Mesa. Pero también es una de las cartas de Cuauhtémoc. Sí, por supuesto. Eso es lo que exactamente resuelve la pregunta, ¿no? Porque dijeras tú, el currículum que trae Sandra, pues contra el de Lucía Mesa, que también aspiraba, pues no se compara, ¿no? Pues jamás, pues cómo vamos a comparar a Lucía Mesa con Sandra Anaya. Y sin embargo, ahí está Sandra Anaya, pero bueno. Pero ella no es amiga de Cuauhtémoc. Bueno, vamos a la aspirante mujer número dos. Tania Val... Tres. Tres, ah. Tania Valentina. Tania Valentina. La diputada local, actual. Sí. Y presidenta del PT, o lo que sea de ahí. Pues. Ella, pues ya sabemos, ella no es de aquí. Tiene una residencia de 27 años, más o menos, o más, no sé, por ahí. Pues ya con eso. Pero viene de la Ciudad de México, del DF, pues va, antes nació allá, pero siempre ha figurado dentro del PT, esa siempre ha sido muy fiel a ese partido, el PT. Ha sido coordinadora nacional, ha sido coordinadora estatal. Fue no era de Médicis. Fue no era de Médicis, de Fidel de Médicis. Ah, bueno, fíjate. Ah, también en el PRD. Ah, bueno. Para que veas. Nos dan un dato aquí adicional. Bueno, yo digo que le ha sido fiel a ese partido porque le ha sido bastante cómodo y bastante conveniente. Ah, pues claro. Y para conveniencia, por supuesto. Ella decide, ella pone candidatos. No le da cuentas a nadie, además. Exacto. O sea, ahí no hay contralorías. Digo, como todos los partidos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O qué partidos da cuentas? Yo te pregunto. Ahora, ¿por qué entra Tania Valentina? Pues bueno, porque es lo único que tiene el PT, que se vea, pues. O sea, Tania Valentina. También el Partido Verde pudo haber puesto un aspirante candidata. Pero pues. Pero dijo que no quería. ¿Ah, sí? Oh. O sea, el Verde también tenía, pero se abstuvo mejor. Oh, mira. Pero además, pues, no, no, no tiene mucho con qué el Verde, o sea, la verdad, su baluarte Javier Estrada, ya ves que lo, lo, lo hilieron. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, perfecto, perfecto, lo dijiste bien. Bueno, pues, ahí está Tania Valentina, vamos a ver, es la mujer visible, la mujer fuerte del PT, dos veces diputada, más veces diputada. Más veces diputada. Ha ocupado diversos cargos, se ha posicionado muy bien, eso hay que decirlo, como. Es agarrida. Es agarrida, por ejemplo, cuando peleó mucho por que se tipificara el feminicidio. Y también los foros sobre las mujeres, o sea, ha picado piedra, pues. Sí, 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 ha tenido sus momentos. Y es valiente, y no sé si como Juan Charasqueado arriesgada en el amor, pero bueno. Lo que hay que decir, Armando, y es curioso esto, que Tania Valentina, pues, ya viste que tuvo un enfrentamiento en el trienio pasado, en la legislatura pasada, que también fue diputada con el mismísimo gobernador. ¿Cuándo es la cual? Sí, claro. Recordemos acá, aquí le compartimos el video, que ella misma difundió, que se metió con un teléfono celular y dijo, miren, miren, están negociando los diputados con el hermano de Cuauhtémoc Blanco. ¿Se acuerdan de ese video? Bueno, pues sí. Sí, exacto. Pues todos sabemos que él es el que negocia. Es curioso que ahora, pues, esté en la contienda donde todos jalan para el mismo lado, pero bueno, ahí tiene usted a la, dices que es la tercera. La tercera. Bueno. Y a lo mejor es la vencida, ¿eh? No, 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 candidata. Ah, no, la segunda. La segunda. La segunda, la segunda. Porque metimos a Sandra. Muy bien. Pues ahí tiene usted entonces a los que aspiran, falta... Falta Margarita González Arabia. Correcto. Que tú la conoces muy bien. Sí, a partir de... Tuviste cercanía con ella. Sí, como no. A partir del 15 de junio dejó la Lotería Nacional, era directora, ¿eh? Y... Pero entre sus trayectorias, a ella le gustó mucho participar en las cuestiones sociales. En las brigadas, en las uniones de pueblos, etcétera. También este fundó la Asociación de Parques Acuáticos. Ok. Es fundadora también del PRD y de Morena. ¿Verdad? Y, bueno, hay... Ha sido subsecretaria de Turismo en Morelos. Secretaria de Desarrollo Económico y Turismo en Cuernavaca. Secretaria de Desarrollo Social en Cuernavaca. Y lo último, o penúltimo, Secretaria de Turismo y Cultura. Con Cautemus Blanco, no hay que olvidar. Sí, sí, sí. Y de cualquier manera, yo creo que tiene buena... Trabajó en un gobierno panista, no sé en cuál, no sé si en de Marco Adam, no sé en cuál el gobierno del PAN trabajó. Ella identificada, por supuesto, con la izquierda. Ella misma comenta lo que tú estás diciendo. Lo comenta cuando se lo preguntan, ¿no? Que sí trabajó activamente de ese lado, del lado de la izquierda. ¿En qué gobierno del PAN estuvo? De Jorge Morales. ¿En Jorge Morales Barut? Pero ese no es del PAN. Ah, no es del PAN. Es del PRI. Bueno, pero también fíjate que a nivel nacional participó en el Partido Mexicano Socialista. Incluso fue coordinador de finanzas de Hiberto Castillo cuando... Sí, o sea, le manejó lana, pues. Maestro Hiberto Castillo. Entonces, este... Las mujeres son buenas para administrar. Yo siempre he tenido el asesor en la cabeza, ¿no? Mil por ciento. Yo lo digo por mi mujer. Y entonces, pero... Cuidan mucho la lana, ¿eh? Las tiran, hijo de la madre. Perfecto, pues ahí está. Qué bueno, ahí sí. Qué bueno para mí, digo. Ahí está la tercera aspirante. La aspirante. Estamos ya, en teoría, en la encuesta. Ayer tuvieron una reunión, fíjate. Eso publicó Juan Salgado, que se reunieron allá en la... Con el dirigente nacional. ¿Con Mario Delgado? Ajá, con Mario Delgado. Así es que vamos a ver qué les dijeron. Seguramente les iban a comentar quién iba a hacer la encuesta, cómo iba a hacer, preguntas, etcétera, etcétera. Y supondríamos que ya está en proceso todo este tema. Ya está la encuesta en marcha. Es lo que suponemos. Ya ve que no hay mucha información detallada. Y a finales de este mes se espera que ya haya. Sí, es una encuesta que va a ser pie a tierra, casa por casa. Es lo que dicen. Es lo que andan manejando. Al final, ahora sí, lo que decías. Al final, pues va a ser una elección de una sola persona. Es que no sabemos realmente el método, o sea, o el gurú, o quién sabe aquí cómo le vayan a hacer para decidir entre los seis, me explico. Así es. Porque independientemente de lo que diga la encuesta, pues tienen que analizar quién sería el mejor perfil para contender por la gobernatura, me explico. No, pues ya no hay más, está entre estos seis. Por eso, es como cuando lo de Claudia, ¿no? Está entre estos seis. Así es que ya la encuesta está en marcha, pero al final, igual que como lo de Claudia que estás mencionando. Y ahí sí quebran con tu denuncia en la Comisión Nacional de Honor y Justicia. O la percepción que tenemos es que al final va a ser decisión de un solo hombre, del gran líder de Morena. Él va a decir quién de estos seis será el defensor de los comités de la 4T. No, ¿cómo se llama? El coordinador. Coordinador. Coordinador y eventualmente el candidato a gobernador. Vamos a esperar. Muy probablemente. Ya sabemos, mejor no lo decimos. No, no. Quién se dice que va a ser la candidata. Mejor nos esperamos. No, no, nos esperamos mejor, aunque ya sabemos. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Armando. Ya sabes, amigo. Como siempre, la orden. Vamos a ver qué ocurre.